Se haría harina de larva de moscas soldado negro para consumo animal. Este proyecto empezó hace más o menos dos años, absolutamente innovador, con el aprovechamiento de insectos, en este caso larvas de mosca soldado negro. Senasa, hace dos años que estamos trabajando con ellos, ayudándolos a que realicen su proyecto, pero desde qué punto de vista, desde las normativas. Esa es la función de Senasa, realizar nuevas normativas que nosotros no tenemos para este tipo de insectos, que van a entrar dentro de la cadena animal, para alimentación animal. Paralelamente tenemos otro proyecto, que es el de harina de grillo para consumo humano. O sea, esos dos proyectos hay que incorporarlos a nuestra normativa, o sea, el reglamento 4238 del 68, que es el reglamento de productos y subproductos de origen animal, con el cual nos manejamos en el Senasa. Senasa ya le dio la Dirección de Sanidad Animal un RENSPA, o sea, que tengan una habilitación de Senasa como RENSPA, como animal en pie. Y la parte de la Dirección Nacional de Inocuidad, estamos ayudándolos, asesorándolos, para que tengan una habilitación como establecimiento faenador. La idea es tratarlos, tratarlos de la misma manera que nosotros tratamos a cualquier especie animal, o sea, considerando el bienestar animal, como con la faena, y sensibilizar, aunque parezca extraño, a una larva, antes, previo a la cocción, que es uno del proceso, forma parte del proceso de transformación. Y bueno, nosotros estamos eso hasta lograr, ayudarlos a lograr la inocuidad final, que es lo que Senasa tiene que, su meta es la inocuidad de lo que se consume. El proyecto de estas larvas de mosca es interesante porque sería una economía circular, donde utilizarían los residuos orgánicos de la cáscara de papa para dar de comer a las larvas. Cabe destacar el valor proteico, o sea, nutricional, que tiene esta harina, donde tenemos más o menos un 60% o más de proteínas, que es tanto para los animales es fundamental, y bueno, y también para el ser humano, ¿no es cierto? En el caso de la harina de grillos.